Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más y bueno acá ya le había preparado el desayuno a Cristian le puse pan árabe con jamón y queso y su lechita y acá tengo mandarinas, tengo un durazno, manzana y uvas y le voy a estar preparando lo que va a llevar de refrigerio le estuve poniendo mandarinas, uvas y una galletita eso es lo que va a estar llevando este día de refrigerio a la escuela y bueno aquí ya voy con Cristian a dejarlo a la escuela son las 7 de la mañana y él entra a las 7 y cuarto y aquí ya voy de regreso ya de dejarlo, ya lo fui a dejar y el día de ayer en la noche estuvo lloviendo bastante fuerte y hoy ha amanecido bien asoleado, a ver qué tal les sigue el día ahora pues ahorita ya vamos ya para la casa, bueno voy y pues quería hacerles un pequeño vlog para mostrarles lo que yo hago pues casi todos los días durante la mañana hasta las 12 porque a las 12 ya voy de regreso por Cris y ya estoy de regreso en el trabajo y el día miren está bien asoleado, el cielo está súper súper despejado entonces voy a estar sacando la ropa yo siempre hago una lavada ya noche, no sé, ya se los he dicho y ya no saco la ropa sino que la saco hasta en la mañana entonces pues voy a estar aprovechando ese solecito porque no sé cómo va a estar más tarde pero voy a estar sacando la ropa afuera y ya saben que cuando llueve hay que correr pero pues se ve que como si no va a llover entonces pues voy a aprovechar ese sol para que la ropa se seque bien y pues lo que van a ver en este video es lo que normalmente yo hago todos los días es como mi rutina de diario pues este, les repito, yo estoy en mi trabajo entonces pues este, pues tengo que hacerlo no puedo decir, ah esto no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer mañana no, porque es mi trabajo, tengo que hacerlo sí o sí así que pues acá les muestro pues este, pues sin filtros este es exactamente lo que yo hago, cómo lo hago y pues espero les guste este video y se queden a ver hasta el final y pues yo siempre agradeciéndoles por ver mis videos y por todo, de verdad, muchas muchas gracias luego en la tarde es casi como que se vuelve a repetir lo mismo menos lo de la lavada ya nada más queda lo de meter la ropa y en la noche doblarla en la noche plancho también pero lo de la limpieza y la comida sigue pues acuérdense que hay que hacer también la cena y pues volver a hacer limpieza un día sí, un día no toca también lavar los baños entonces pues prácticamente es mi rutina de todos los días y bueno, acá ya estoy colgando la ropa hoy sí la voy a estar colgando hasta arriba donde les digo que me cuesta bajarla cuando viene la lluvia pero hoy parece que no va a llover así se ve, entonces pues voy a aprovechar bien el sol para que la ropa se seque muy bien la lluvia la lluvia la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí quedó ya la ropa ya asoleándose. Ahí da más fuerte el sol, pero ahorita pues está todavía un poco temprano. Todavía no da fuerte. Más tarde va a dar más el sol. Y acá ya estoy sirviéndole el desayuno al jefe. Son las 9 de la mañana. Y va a desayunar este atún. Atún con vegetales. Eso es lo que me dijo que quería desayunar. Y pues le estuve sirviendo atún, queso fresco, casamiento, pan y les voy a estar preparando también su café. Y pues acá en lo que él está desayunando, pues normalmente cuando él ya está desayunando yo me vengo a ordenar los cuartos. Estas dos camas así como están ahorita. Y pues ahorita voy a estarlas ya pues arreglando. Hoy no toca cambio de ropa de cama. Entonces pues nada más estoy sacudiéndolas y ordenándolas. ¡Gracias! Y miren así estuvieron quedando ya las camas ya ordenaditas. Ya se ven más bonitas. También estuve ordenando esas muñequitas que la niña tiene ahí. Ya pues se ven más bonitas ya las camas ya así ordenaditas. Ahorita pues voy a ver si está cayendo fuerte el agua para poner más ropa a lavar. Porque normalmente hago dos lavadas en el día. La que hago en la noche y la que hago en la mañana. Entonces pues tengo que aprovechar también que está haciendo mucho sol. Porque quiero sacar la ropa afuera para que se seque muy bien. Y estuve metiendo ropa oscura. Tengo la otra lavada que va a ser para la noche. Que es ropa más ropa clara. Pero ahorita estoy poniendo ropa oscura a lavar. ¡Suscríbete! Y bueno ahorita ya me dio hambre Ya son casi las 10 Se han dado haciendo ahí unas cuantas cosas Entonces ahorita ya es hora De mi desayuno Bueno ya me dio hambre pues Y me estoy preparando mi café Que eso no me debe de faltar Me estuve preparando también un huevito estrellado Un pedacito de queso fresco Casamiento y una tostada Eso es mi desayuno más mi café Y por acá tengo un durazno Y uvas Eso va a ser mi desayuno Del día de ahora No es mucho este es un platito de los pequeños No crean que como la gran barbaridad Y ahí tengo pues la salsita picante Así que pues provechitos Y están comiendo en este momento Ay anda un poco desgreñada Pero es que cuando voy a traer a Cristian Pues llevo el pelo amarrado Y todavía lo ando húmedo Entonces por eso pues me lo suelto Para que se me seque bien Por eso es que anda un poco desgreñada Y pues ya son casi las once Yo ya estoy preparando lo que va a ser el almuerzo Estoy friendo Unas tortitas de pollo Que son para hacer hamburguesa Porque miren estoy preparando Unas chuletas de cerdo Pero no alcanzan Entonces por eso me estoy preparando También las tortitas Para completar con unas hamburguesas Entonces eso es lo que estoy preparando De almuerzo Ya me voy a estar también preparando Un arrocito para acompañar las chuletas Ahorita voy a lavar Ahorita voy a lavar estos trastes Que tengo acá No son muchos Son más que todos los que Dos del desayuno pues Entonces pues voy a estarlos Lavando ahorita Para que no queden ahí sucios También quiero aprovechar Para darle las gracias Siempre por ver mis videos Por dejarme su bonito like Su comentario Por las personas que comparten De verdad Mil gracias Y pues Si aún no estás suscrito A este canal Te invito a que te suscribas Si es que te gusta mi contenido Y pues Gracias Mil mil gracias De verdad Por todo el apoyo Muchas gracias Y pues como Algunos ya saben Yo este Este es mi trabajo Este es mi trabajo Este Pues hago lo que hace Lo que hace una Ama de casa Nada más que Recibo un sueldo Por eso Y aquí mismo Yo este Me quedo Pues prácticamente Vivo acá ¿No? Porque Pues acá me quedo Y acá estoy con Cristian Este Entonces pues Para Las personas que aún No lo saben Pues yo este Pues acá Me la paso En el trabajo Todo esto Que ven Que hago Que subo Pues es todo Lo que hago Acá en el trabajo Así que pues Gracias Robé Y pues acá Miren Ya hice El arrocito Lo hice así Bien rico Ya están Las chuletas Y acá Las tortitas Para las hamburguesas Y ahí Miren Ya está Todo limpio La cocina El comedor Ya este También hice La limpieza Rápida Eso ya no lo grabé Porque como les digo La hice súper rápida Porque tengo que ir Por Cristian Entonces pues eso Ya no les mostré Pero miren Así es como está La sala Ya todo Está muy limpiecito Y ordenado Y pues este Pues tengo que ir Por Cristian Entonces por eso Me apuro a hacer las cosas Y la mañana La verdad Se me va Volando Miren Ya no les mostré Allá estuve colgando La otra ropa Que estuve metiendo A la lavadora Aprovechando El solecito Entonces pues También la estuve Sacando ahí Y pues Esas Son las toallas Que están en uso También las saco Para que Se sequen más rápido Ahí Con el sol Miren Son las 12 y 3 Tengo que ir por Cristian Y pues hasta aquí Llegó este video Mil mil gracias Por ver Bendiciones a todos Y hasta la próxima Llegó este video